¿Sabías que Leonardo Dicarpio también es un ARMY? ¿Quién podría ser entonces Uvayas? Veamos qué es lo que se sabe. La galardonada actriz de Parasite, Choi Ye-jung, reveló no hace mucho que conoció al actor de Hollywood ganador del Oscar, Leonardo Dicarpio, y que se unieron por su amor mutuo por BTS. La actriz fue la quinta invitada en SML Korea, Saturday Night Live Korea, The Go-Punk Play. Durante un sketch del episodio, le contó al comediante Shin Dong-yeop la historia detrás de su foto con Dicarpio en la 92ª edición de los premios de la Academia. Asistió a la ceremonia de premiación con el elenco y equipo de Parasite, que finalmente ganó cuatro premios. Dicarpio se reunió con ellos, pero cuando habló con Choi Ye-jung, pudieron conectarse nada menos que a través de BTS. Ella le había preguntado cómo romper el hielo para todos los coreanos cuando conocen a extranjeros. Y dijo, ¿Conoces a BTS? Choi Ye-jung mencionó, Sí, me atrapó en un breve momento justo antes de que subiéramos al escenario para recibir el premio. Me felicitó por la victoria. Yo le pregunté si conoce a BTS. Y el rompehielos también funcionó. No solo conoce a BTS, sino que también compartió que es fan de Blood, Sweet & Tears. Dijo que le gusta Blood, Sweet & Tears. Él también me pidió mi número, así que le di rápidamente antes de tener que irme. Choi Ye-jung también agregó que cuando le pidió su número, en realidad le llamó por el nombre de otra famosa actriz coreana, Jung Ye-jung, la primera actriz coreana en ganar un premio de la Academia, un premio del Scream Actors Guild, un premio Indie Spirit y un premio de cine de la Academia Británica por su papel Minari. Pero ella pudo corregirlo y eso les dio aún más de qué hablar. Fue entonces cuando me llamó Jung Ye-jung. Creo que confundió los nombres y pensó que soy Jung Ye-jung, así que le dije que soy Choi Ye-jung, e incluso le enseñé sobre el origen de mi apellido. Su conversación con Leonardo Di Carpio no fue la única vez que se mencionó a BTS durante el episodio de SNL Korea. Mientras hablaba por teléfono en un sketch, también mencionó a Taehyun de BTS, junto con el cofundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Ella estaba destinada a demostrar la superestrella que es y que conoce a todo el mundo. Si bien Leonardo Di Carpio ciertamente conoce a BTS, ¿BTS conocerá a Di Carpio? Veamos, en la carrera de BTS en el especial de Game Cutterer, se le pidió a V que identificara al actor basándose en su foto y él respondió, Di Carpio. Esa no es la única conexión que V tiene con el actor, pues también imitó el personaje principal de Di Carpio de el gran Gatsby en el video musical de Big Boy para Hyopo Hairstyle. Entonces, ¿cuándo tendrán una interacción directa BTS y Leonardo? ARMY espera verlo en el futuro. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es Amazing Full TV en su sección de entretenimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.